La dinámica es súper diferente a la hora de escoger quiénes son los combatientes que van a jugar esa final de serie. Me incluyo en esa alineación, creo que van a ser dos hombres y dos mujeres. Dos hombres, dos mujeres, o puede ser que sean tres hombres, una mujer. Yo digo que si íbamos cinco serían tres hombres sin norma, y si no pues dos hombres me tocaría pelear en el puesto con uno de los hombres. No quisiera yo pelear con alguien de mi equipo, ya sea contra H o contra un Johnny para ir yo a la final en un duelo, pero si se presenta la oportunidad, ni modo. Todos estamos dando todo para poder ganarnos el lugar en la final. Yo voy a seguir como voy, dándolo todo, porque yo sí quiero jugar la final. Las denuncias son inciertas, pero cada quien está preparado para ver qué le toca. Nosotros decimos dos y dos, pero al final creo que lo más importante es que todos estén listos, porque así como pueden ir cuatro, puede ir uno o pueden ir dos. El tema de las alineaciones, el tema de quienes van a competir una final de temporada siempre es polémico, ya cuando estamos llegando en esa recta final de la temporada. Hay equipos que quisieran que llegaran a esa final de temporada, la fanaticada, los mismos combatientes, pero a veces el señor la voz se pone creativo, a veces lo que uno quiere no es siempre lo que se va a hacer. Así es, imagínense, nadie ha dado esa suposición, pero imagínense que jueguen todos. Sería algo inédito, la verdad, porque siempre va más de uno, pero puede ser. ¿O que solo jugaran dos? También. ¿O que no jugaran ninguno? Ah, no, no. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué creen que va a pasar? Tercera quedan dos hombres, dos mujeres, dos hombres, dos mujeres, tres mujeres. Pablo está confundido a mí. Es que, perdón, no, porque es que si pueden jugar todos, si pueden jugar todos. Sí, ya. Pueden ser, todos. Bueno, el único que tiene esa respuesta es el señor la voz, pero mientras, vamos a suponer, a ver, H, ya ha avanzado, ya tiene en mente tu estrategia para esta final. Mira, la verdad, cuesta mucho, porque uno nunca sabe si puede servir la velocidad, la agilidad o la fuerza. Así que, pues, simplemente estar entrenando todos, porque como el señor la voz es impredecible, de repente vamos los tres hombres y las tres mujeres, o solo van dos y dos, o de repente solo va un jugador, va un hombre y una mujer. Así que, pues, mientras, es observar, entrenar, para ver quiénes son las mejores piezas para ir a la final. ¿Qué crees, H, que es el eslabón más débil o lo que más le va a costar a tu equipo en esa final? Creo que, pues, lo que más me podría llegar a costar en la final tal vez serían las mujeres, tal vez en el tema de lo aéreo, en el tema de fuerza de brazos, creo que tal vez sería lo más débil que podría ser. Así es, y ahora hablemos con la nueva capitana del equipo azul. Bueno, solo tenía unas, unos minutos, unos minutos. 47 minutos, cierto exacto. De porta a la banda, pero ya en la capitana de Mari. A ver, has tenido poco tiempo en el equipo azul. ¿Qué crees, cómo te gustaría, cuál es la estrategia que ahora tienes la responsabilidad de poner en tu equipo para esa final? Bueno, yo creo que llevo poco tiempo como capitana, pero ya una semana, un poco más de estar con el equipo. Y creo que todos tienen la capacidad para ir a una final. Por un lado tenemos, por ejemplo, un Jordi y un Edgar, que son muy ágiles. Y del otro lado la fuerza, que es Brandon. Entonces, entre todos nos complementamos. Y también en las mujeres. Entonces, yo creo que sea quien sea de este equipo que vaya a la final, tenemos mucha posibilidad de ganarla. Vemos que uno de los juegos que puede ser que venga, bueno, ya dijo, no, más bien va a venir en la final, son competencias de agua. Una, dos, no sabemos aún cuántas. ¿Crees, Mari, que el equipo azul está listo para esos tipos de competencias? Porque veo que es la debilidad del equipo azul. No, y si sabemos que el equipo naranja, si algo tienen, son competientes que le va muy bien en las competencias. ¿Cuáles son las competencias acuáticas? Bueno, sí. Por ejemplo, a mí se me hace fácil el agua y sé que a algunos se les complica, pero yo podría en estos días enseñarles y darles algunos tips para que se les haga un poco más sencillo. Y no tengo miedo de que no lo logren, sí lo van a lograr en estos días, yo les voy a enseñar. Y de verdad no tengo miedo de ninguna prueba. Sé que tengo muy buen equipo y vamos con todo. 10 días para esta final de temporada. 10 días, 10 días para preparar. Bueno, vamos a hablar con dos personas que posiblemente son las que más duda han dado en los últimos meses de llegar a esta final de temporada. Uno, estuvo a nada de no ir a esa final de temporada. Así es. Y pues por una lesión, vaya del señor Pappitt, regresó aquí a competencia. Así que Jordi, pásale por aquí. Y por el otro lado, un chico que fue muy cuestionado, hasta por Norma, diciendo de que cómo iba a dejar fuera a Johnny de la final de temporada, cuando H ni siquiera estaba aquí presente, ahora pues está siendo también bastante cuestionado su presencia en la final. Señor Johnny Carías. A ver, Johnny, véngase. Johnny y Jordi. ¿Creen que están preparados para una final de temporada? Pues la verdad, creo que sí. Bueno, no lo creo. Yo creo que con todo el esfuerzo que hemos venido haciendo con mi equipo, lo que han venido aportándome, la verdad es que sí me siento capaz, me siento con esa garra y pues creo que sí estoy preparado. A ver, Jordi, Johnny, perdón, ¿sería una primera opción del equipo naranja, tu persona, o estaría en un segundo plano? Pues creo que tal vez para mi equipo no es como que la mejor opción o la primera opción, pero he venido trabajando muy duro desde hace mucho tiempo, creo que me he vuelto un poquito fuerte, no es como que sea el mejor combatiente, pero me he vuelto un buen combatiente y creo que sí mereciera ir a la final y simplemente estoy esperando qué se vaya a hacer para elegir a la persona, para poder demostrar quién soy y poder ir a esa final. A ver, Johnny, tu cuarta temporada, tu cuarta final, si no estoy mal, tu primera final de temporada y tú, Jordi, sería tu primera final en general de combate y también una final de temporada, no es cualquier final. No. Es la final de finales, señoras y señores, con lo que cierra Combate Internacional la contienda. Y ustedes dos no solo tienen la responsabilidad de su equipo de jugar bien, de competir todas las noches, sino que también de mucha gente que los está viendo en casita, porque ustedes representan a esas personas que vienen cada vez que se anuncia un casting, cada vez que están haciendo fila, cada vez que se dice que van a entrar nuevas personas a combate. Ustedes fueron parte de esas personas y están hoy aquí presentes casi a nada, a unos días de jugar una final de temporada. Yo creo que eso da más ilusión, ¿no? Yo creo que eso lo vuelve más bonito, el poder jugar una final, irías con más ganas o no. Yo sí siento que ustedes dos estarían para estar en primer plano en una final de temporada. Yo creo que ustedes deberían de ser la primera opción y no la segunda, no la tercera. Yo también creo, yo también creo chicos frescos que tienen unas ganas más allá de lo normal por todo el proceso que han pasado. A ver, Johnny, ¿crees tú que le...? ¿Cómo? A ver, venga, venga acá, Juan Bernardo, que no desameriten a Juan Bernardo, dice. ¿Qué pasa, Juan Bernardo? Hola, buenas noches. Creo que ninguno de nosotros, hablo por mi equipo, no es bueno desmeritar nuestro trabajo, ¿no? No es como de, bueno, tiene que ser él la primera opción y los demás que pasen a cuarto plano. Todos estamos parejos, como equipo, cada quien sabe lo que ha entregado en cada competencia. La fanaticada igual ha estado viendo lo que ha entregado en cada competencia, hemos competido aquí todos contra todos y por los resultados en la incompetencia, ¿no? Lo que uno hace al momento de competir, salir a dar la cara por su color, por su equipo. Entonces, pienso yo que es conveniente no desameritar nuestro trabajo, tanto el de H, tanto el de Norma, el de Naila, el de Doménica y en especial en el mío. Creo que el problema aquí es que no estamos, en ningún momento desmeriteamos el trabajo. Siento yo que el hecho de que H tenga la banda de Capitán y que estemos hablando de Johnny, como que te pegó un poquito más a ti en este sentido, pero en ningún momento Johnny, ni yo, ni Jordi, ni Renata mencionamos nombres. Creo que todos tienen posibilidad de estar en esa final, todos están en un primer plano. ¿Querías decir algo, Jordi? Claro que sí. Juan, la verdad es que no estamos desmeritando el trabajo de nadie, solo quiero decirte algo muy en claro. Habemos muchas personas que han luchado mucho más por esto, por estar acá. Y yo creo que muchas personas allá en casa se han preguntado qué hace Johnny y qué hace un Jordi acá parados. Yo, más de ser una persona de que hace el vasito así, el ñeques, como le quieran llamar, yo soy el tipo de persona que viene a representar a todas aquellas personas que están detrás de esa cámara, luchando por estar acá, porque yo me di cuenta en esta semana que no estuve acá, pisar este set es un gran honor. Y yo creo que no es desmeritar el trabajo de nadie, es porque venimos trabajando y tanto Johnny como yo, hablo por los dos, hemos venido luchando, luchando, luchando y por ganarnos un lugar y una oportunidad que es en cada equipo. No venimos a desmeritar el trabajo de nadie, pero sí podemos decir que a otras personas le ponemos más amor y más empeño a este proyecto. Y aparte, se viene aún días duros, chicos, días de campamento de combate, donde ustedes lo tienen que demostrar en competencia, demostrando que están hechos y que sí, sí merecen. Está ahí una final, en esta final de temporada, que es una final tan codiciada por todos los chicos, novatos, no novatos, chicos experimentados y gente que también en algún momento a niñor está aquí, bueno, por algún motivo no pudo estar. Bueno, yo creo que es importante saber la opinión de la gente en casita, de las fanaticadas, ya que día con día miran a los chicos competir, ellos son como un tercer ojo, vaya, aquí en competencia. Así que vayan a las redes sociales, dejen su comentario, quién les gustaría ver en una final de temporada, por qué les gustaría verlos ahí compitiendo por su camiseta, por su color favorito. Y a lo mejor, a lo mejor, yo no sé, yo no soy aquí productor, no soy aquí parte del programa. Está pensando lo mismo que yo. Pero a lo mejor la gente decide quiénes van a competir. Sí, imagínense, la fanaticada arme su equipo perfecto para esta final. Y eso también tiene muchas razones, Edgar, a veces, a veces en las finales, o en su mayoría, los fuertes, los que deciden, los que decían, ah, él es el mejor para ir a una final, no terminan siendo los mejores en la final y los que uno creería que no deberían de estar, terminan dándole la victoria a su equipo. Y lo hemos visto repetidas veces. Así es, bueno, más adelante vamos a ver qué pasará en esta final de temporada, porque falta poquito, falta muy poquito. En este momento nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más de aquí. Combate Internacional, la contiene. Combate.